Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de Aquel Él nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Muy buenos días, qué gusto estar aquí desde temprano en la mañana Hemos estado orando desde las 5 de la mañana Y poder venir acá y compartir en este ministerio radial Qué hermoso ver lo que Dios está haciendo aquí con los hermanos Estamos gustosos de estar aquí para compartir la palabra de Dios Saludos a todos los hermanos que nos están escuchando Y como ya nos dijo nuestra hermana pueden también estar escribiendo preguntas Vamos a tener un bonito estudio de la mañana en esta mañana Y queremos compartir con ustedes Hoy estaremos compartiendo lo que es el nuevo pacto Y cómo es que este nuevo pacto se cumple en la iglesia Cómo es que Dios en su infinita misericordia nos hace llegar a nosotros El perdón de pecados viene a transformar nuestras vidas Y viene a poner su espíritu en nosotros Entonces atentos a todos aquellos que están conectados al internet Y pueden empezar Vamos a estar estudiando en la Biblia De Hechos, perdón, Ezequiel capítulo 36 De los versículos 25 al 27 Y también Hechos capítulo 2 Entonces vamos a estar estudiando en esta mañana Estos dos pasajes y explicando Cómo es que vamos a ver esto Entonces vamos a orar para que en este tiempo Podamos ser dirigidos por Dios Y que Dios obre en los corazones de cada uno De los que van a estar escuchando Y me imagino que están también grabando Entonces vamos a orar Padre te damos gracias en esta mañana Señor queremos pedirte Que tú mismo obres en nuestras vidas Señor queremos que tu espíritu santo Sea iluminando el entendimiento Liberando Señor a todas aquellas personas Que están atadas Señor A conceptos equivocados A doctrinas Señor equivocadas A enseñanzas que no son de la palabra Queremos que en esta mañana Tú nos hables a cada uno de nosotros Señor a través de tu palabra Y que tú seas iluminando el entendimiento Iluminando el corazón Y llevándonos Señor a hacer tu voluntad Señor queremos en esta mañana Ponernos en tus manos Para que tú te manifiestes Para que tú Señor obres en cada uno de nosotros Señor te pedimos que tú des la libertad Señor a los hermanos Para poder hacer preguntas Para poder interesarse más por tu palabra Y de esa manera Señor Experimentar el caminar contigo Padre Te pedimos en esta mañana Que tú obres Padre Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien Vamos a abrir nuestras Biblias En Ezequiel En el capítulo 36 Antes de empezar a leer Tenemos que conocer un poquito De la historia de Israel En este tiempo de Ezequiel 36 Estábamos mirando De que Israel se había apartado de Dios Israel había escogido los ídolos Se habían caminado lejos de Dios Y ellos estaban adorando a otros dioses Entonces Dios había mandado algunos profetas Para advertir al pueblo de Israel De que ellos iban a ser llevados En cautiverio hacia Babilonia Y eso nosotros lo podemos ver Que se cumplió en la palabra del Señor Cuando Nabucodonosor Pues llevó a todos aquellos Israelitas y entre ellos A Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego Fueron llevados En cautiverio a Babilonia Pero Dios a través de los profetas Empezó a mandar un mensaje Y un mensaje de esperanza De que a pesar De que el pueblo de Israel Había sido un pueblo duro de servicio Incircunciso de corazón Dios iba a hacer una obra en el futuro Y quiero que abramos nuestras Biblias allí En Ezequiel En el capítulo 36 Desde el versículo 22 hasta el 27 Voy a leer Y vamos a leer y dice Por tanto di a la casa de Israel Así ha dicho Jehová el Señor No lo hago por vosotros O casa de Israel Sino por causa de mi santo nombre El cual profanasteis Vosotros entre las naciones A donde había llegado Y santificaré Mi grande nombre profanado Entre las naciones El cual profanasteis vosotros En medio de ellas Y sabrán las naciones Que yo soy Jehová Dice Jehová el Señor Cuando sea santificado En vosotros delante de sus ojos Y yo os tomaré de las naciones Y os recogeré de las tierras Y os traeré a vuestro país Esparciré sobre vosotros agua limpia Y seréis limpiados De todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos Os limpiaré Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Y pondré dentro de vosotros Mi espíritu Y haré que andéis En mis estatutos Y guardéis mis preceptos Y lo pongáis Por obras Habitaréis en la tierra Que di a vuestros padres Y vosotros seréis por pueblo Y yo seré A vosotros Por Dios Aquí Dios nos empieza a hablar Acerca de la restauración De Israel Un día Israel Se convertirá Israel se volverá a Dios Israel se arrepentirá De sus pecados Se arrepentirá De haber rechazado Al Mesías A Jesucristo Porque ellos No lo reconocieron Como dice En Juan 1.12 A lo suyo vino Y los suyos No le recibieron Mas a todos los que le recibieron Y a los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Jesús vino a lo suyo Dice ahí en Juan 1.12 Eso quiere decir Que el vino A cumplir su propósito A salvar A la humanidad A salvar a los pecadores Pero los suyos El pueblo de Israel No le recibieron Lo crucificaron Lo pusieron en la cruz Pero damos gracias Porque Jesucristo No solamente que murió Sino que resucitó Y a todos los que creen Que Jesucristo Murió Por sus pecados Y resucitó Para darles Una Nueva vida Les da la potestad De ser hechos Hijos de Dios Y Dios le hace A Israel Una promesa Y esta promesa Es esta promesa De el nuevo pacto El nuevo pacto Que Dios va a hacer Con Israel En el futuro Consta de tres cosas Que ahora nosotros Como iglesia Lo tenemos Como vamos a ver En Hechos capítulo 2 La primera cosa Que Dios promete A Israel La vamos a ver En el versículo 25 De Ezequiel 36 Y dice Esparciré sobre vosotros Agua limpia Y seréis limpiados De todas vuestras Inmundicias Y de todos Vuestros ídolos Os limpiaré La primera cosa Que Dios promete Al pueblo de Israel Es el perdón De pecados Es limpiarle Los pecados Y que importante Para nosotros Entender De que El Señor Jesús Quiere limpiar Nuestros pecados Dios prometió Un día Limpiar los pecados De Israel Pero Él envió A Jesús Para limpiar Para derramar Su sangre Y limpiar Nuestros pecados En primera de Juan En el capítulo 1 En el versículo 7 Nos dice que La sangre de su Hijo Nos limpia De todo pecado Y que importante Que es para nosotros Entender Que el Señor Quiere dar Perdón de pecados Limpieza de pecados Ahora Yo quiero compartir Con ustedes esto Porque es importante Que entendamos De que Necesitamos Que nuestros pecados Sean perdonados Y no solamente Perdonados Sino Limpiados Nosotros somos Pecadores Porque Nacemos Pecadores Estamos Separados De Dios Dice En Efesios En el capítulo 2 El versículo 1 De que Nosotros Estamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Estamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados Estamos La palabra Muerte Significa Que estamos Separados De Dios Cuando Adán Y Eva Pecaron Dice La palabra De Dios Que ellos Se separaron De Dios Fueron Echados Fuera Del jardín Del Edén Cuando Comieron Del árbol Del conocimiento Del bien Y del mal La mente El corazón Y la voluntad De Adán Y Eva Quedaron Distorsionados Se quedaron Corruptos La palabra Corrupto Quiere decir Alterado Del original Cuando Ellos Pecaron Se rompió Esa comunión Que ellos Tenían Con Dios Y sintieron Vergüenza Miedo Y culpa Y Heredaron Heredaron La naturaleza Pecaminosa Leamos En Romanos En el capítulo 5 En el versículo 12 Abran sus Biblias Y vamos A ver allí Cómo Es que El pecado De Adán Vino Afectar A la raza Humana Dice Romanos Capítulo 5 Versículo 12 Dice Por tanto Como El pecado Entró En el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos Los hombres Por cuantos Todos Pecaron Y aquí Tenemos algo Que es súper Importante Que nosotros Conozcamos Y es que El pecado Se refiere A la naturaleza Pecaminosa Cuando Adán Y Eva Pecaron Nosotros Heredamos Heredamos La naturaleza Pecaminosa Es decir Que El hombre Nace Pecador El hombre Y las mujeres Nacemos Pecadores Ahora Esto de que El pecado Nos separa De Dios No solamente No solamente Que nos Separa Sino Que nos Incapacita A nosotros Para hacer La voluntad De Dios Nuestra naturaleza Pecaminosa Nos aleja De Dios Y no nos Permite A nosotros Agradar A Dios Entonces Los humanos Vamos a leer En romanos Capítulo 3 Fíjense En lo que dice El apóstol Pablo Hablando De De la naturaleza Pecaminosa Del hombre Romanos Capítulo 3 Versículo 9 En adelante Dice Que pues Somos nosotros Mejores Que ellos En ninguna Manera Pues ya Hemos acusado A judíos Y a gentiles Que todos Están bajo Pecado Tanto judíos Como gentiles Como está Escrito Fíjense En lo que dice Ahí No hay justo Ni a un Uno No hay Quien Entienda No hay Quien Busque A Dios Todos Se desviaron A unas Se hicieron Inútiles No hay Quien Haga Lo bueno No hay Ni siquiera Uno Sepulcro Abierto Es su garganta Con su lengua Engañan Veneno De áspidez Hay Debajo De sus labios Su boca Está llena De maldición Y de amargura Y sus pies Se apresuran Para derramar Sangre Quebranto Y desventura Y en sus caminos Y no conocieron Los caminos De paz Vemos aquí Que el hombre Es pecador De la cabeza Hasta los pies El hombre No puede Buscar El bien El hombre No escoge Hacer el bien No puede El hombre Está esclavo Del pecado Ahora ¿De dónde Es que Pablo Nos Está enseñando Esto De que el hombre Es pecador De que el hombre Está separado De Dios De que el hombre Heredó La naturaleza Pecaminosa En Isaías Vamos a abrir Nuestras Biblias En Isaías En el capítulo Uno Perdón Isaías En el capítulo Vamos a ver Aquí Isaías Aquí está Recuerden que Si ustedes tienen Preguntas Por favor Escriban Estamos aquí Listos para Para responder También a sus Preguntas El tema Que estamos Estudiando Es el nuevo Pacto Prometido A Israel Y que se Cumple en la Iglesia Y la primera Cosa que Estamos viendo Es que Dios Prometió a Israel Limpiar Y perdonar Los pecados Y estamos Viendo la Importancia De que Nuestros pecados Sean perdonados Y por qué Es que nosotros Somos pecadores Isaías Capítulo Uno Versículos Cuatro Al seis Isaías Uno Cuatro Al seis Dice Oh Gente Pecadora Pueblo Cargado De maldad Generación De malignos Hijos Depravados Dejaron A Jehová Provocaron A ira Al santo De Israel Se volvieron Atrás ¿Por qué Queréis Ser castigados Aún? Todavía Os revelaréis Toda Cabeza Está enferma Y todo Corazón Doliente Desde la Planta Del pie Hasta la Cabeza No hay en él Cosa sana Sino Herida Hinchazón Y Podrida Llaga No Están Curadas Ni Vendadas Ni Suavizadas Con aceite La Biblia Nos enseña aquí Que el hombre Es Depravado Los teólogos Les llaman esto La depravación Total del hombre Queriendo decir Con esto Que el hombre No Tiene la capacidad De hacer el bien La palabra Depravado Significa Que no puede hacer El bien Entonces Como ya nos dijo El apóstol Pablo También en Romanos Capítulo 3 No hay justo Ni a uno No hay quien Entienda No hay quien Busque a Dios Todos se desviaron A unas se hicieron Inútiles No hay quien Haga lo bueno No hay ni siquiera Uno El hombre No puede Glorificar a Dios No puede Agradar a Dios Por eso El hombre Necesita El perdón Y la limpieza Nos dice Ahí la palabra La palabra del Señor De que El hombre Es como una llaga Podrida Imagínense Que descripción Que nos hace Dios Una llaga Podrida Desde la cabeza Hasta los pies Y cuando nosotros Pensamos En eso En realidad Nos debería Nosotros Llamar La atención Y por eso La promesa Dada a Israel Es que Él quiere Limpiar Los pecados Dice Dice Que va a ser Como ríos De agua Que van A limpiar Los pecados Voy a darles Agua limpia Ahora Vamos a Juan En el capítulo 3 Juan En el capítulo 3 Hablando del Nuevo Nacimiento Fíjese en lo que Dice Juan Capítulo 3 Y les voy A leer Aquí Desde el Versículo 3 Dice El Señor Jesús Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que No Naciere De nuevo No puede Ver el Reino De Dios Nicodemo Le dijo ¿Cómo Puede Un hombre Nacer Siendo Viejo? ¿Puede Acaso Entrar Por segunda Vez En el Vientre De su Madre Y Nacer? Respondió Jesús De cierto De cierto Te digo Que el que No naciere Del agua Y del Espíritu No puede Entrar En el Reino De Dios Lo que Es nacido De la Carne Carne Es Y lo que Es nacido Del Espíritu Espíritu Es Y aquí En el Versículo 5 Nos dice Que el Nuevo Nacimiento Tiene Que Ser De Agua Y Del Espíritu ¿Qué Quiere Decir esto De agua Y del Espíritu? Quiere Decir Que Él Quiere Limpiarnos El agua Sirve Para la Limpieza Del pecado El agua El agua Sirve Para la Limpieza Del pecado Como ya Leímos En Ezequiel Ahora El agua Para nosotros Es símbolo De la Sangre De Cristo Si Solamente La Sangre De Cristo Es La Que Puede Limpiarnos Los Pecados Vamos A Primera De Juan En El Capítulo Uno En el Versículo Siete Fíjese En lo Que Dice Primera De Juan Capítulo Uno Versículo Siete Pero Si Andamos En Luz Como Él Está En Luz Tenemos Comunión Unos Con Otros Y La Sangre De Jesucristo Nos Limpia De Todo Pecado La Sangre De Cristo Nos Limpia De Todo Pecado Entonces La Manera De Nacer De Nuevo Es De Que Nosotros Podamos Tener Limpieza De Pecado El Señor Prometió En el Nuevo Pacto De Que De Que Nosotros De Que Nosotros Pongamos En Realidad Pongamos La Fe En Que Él Derramó Su Sangre Y Aquí Nos Está Ayudando Santi Para Poner Un Gráfico De Cómo El Señor Viene Para Limpiarnos Y Tenemos Aquí La Muerte De Jesucristo Entonces Miramos Aquí Cómo Cómo Jesucristo Al Morir En La Cruz Del Calvario Nos Limpia De Todo Pecado El Nuevo Pacto Entonces Empieza En Primer Lugar Como Dijimos Por La Limpieza De Pecado La Pregunta Es Queridos Amigos Que Nos Están Escuchando Tus Pecados Han Sido Limpiados Tus Pecados Han Sido Perdonados Tú Crees Que Jesucristo Murió En La Cruz Del Calvario Para Limpiar Nuestros Pecados Reconoces Que Eres Pecador Reconoces Que No Tienes La Capacidad De Hacer El Bien Dice La Palabra Del Señor Que El Espíritu Vino Para Convencernos De Pecado De Justicia Y De Juicio De Pecado De Justicia Y De Juicio Es El Espíritu Santo El Que Nos Convence A Nosotros De Que Somos Pecadores Quiere Decir Que Nos Convence De Pecado De Justicia Quiere Decir Que Nos Convence Que Nosotros No Podemos Vivir Una Vida Santa Y De Juicio El Espíritu Santo Nos Convence De Que Estamos Camino Al Infierno De Que Estamos Camino Al Infierno De Que Necesitamos El Perdón De Pecados Amigo Hermanos Que Nos Están Escuchando Reconozcamos Que Somos Pecadores Que Hemos Nacido Separados De Dios Y Que No Podemos Nosotros Hacer El Bien Por Eso Necesitamos El Perdón Pero La Segunda Cosa Que Nos Ofrece El Nuevo Pacto Es Lo Siguiente De Que Él Va A Cambiar El Corazón El Nuevo Pacto Nos Ofrece De Que Él Va A Cambiar El Corazón Va A Quitar El Corazón De Piedra Y Va A Poner Un Corazón De Carne Cuando Nosotros Creemos En Jesucristo Fíjese En Segunda De Corintios Segunda De Corintios En El Capítulo 3 Segunda De Corintios En El Capítulo 3 Abramos Allí Nuestras Biblias Y Vamos A Ver Lo Que Jesucristo Vino A Hacer Para Poner En Nosotros Un Nuevo Corazón Segunda De Corintios Capítulo 3 Dice Así Desde Del Versículo 2 Voy A leer Nuestras Cartas Sois Vosotros Escritas En Nuestros Corazones Conocidas Y Leídas Por Todos Los Hombres Siendo Manifiestos Que Sois Carta De Cristo Expedida Por Nosotros Escrita No Con Tinta Sino Con El Espíritu Del Dios Vivo No En Tablas De Piedra Sino En Tablas De Carne Del Corazón Y Tal Confianza Tenemos Mediante Cristo Para Con Dios No Que Seamos Competentes Por Nosotros Mismos Para Pensar Algo De Nosotros Mismos Sino Que Nuestra Competencia Proviene Proviene De Dios Cuando Nosotros Creemos En Jesús Él Viene A Escribir La Ley En Nuestros Corazones Nuestros Pecados Son Limpiados Y Él Ahora Pone El Deseo El Deseo De Hacer Su Voluntad Él Pone El Deseo De Vivir Una Vida Santa Solo El Espíritu De Dios Puede Poner Ese Deseo Solo El Espíritu De Dios Puede Poner Ese Deseo Damos Gracias A Dios Porque Solamente Él Puede Hacer Eso Mi Pregunta Mi Querido Amigo Es Has Recibido Tú Un Nuevo Corazón El Señor Ha Cambiado Tu Corazón Ha Cambiado Tu Vida Ahora Ya Tienes El Deseo De Seguirle A Dios De Separarte Del Pecado De Estudiar La Palabra De Dios Eso Solamente Lo Puede Hacer Dios La Marca De Un Verdadero Cristiano Es Que Quiere Estudiar La Palabra De Dios Y Quiere Obedecer Lo Que La Palabra De Dios Dice Eso Es Cuando Tú Tienes Un Nuevo Corazón Si Tú No Tienes Ese Nuevo Corazón No Vas A Tener Ese Deseo Es Súper Importante De Que Nosotros Podamos Podamos Tener Ese Deseo Pero No Va A Ser Posible Si Tú No Has Nacido De Nuevo Dios Quiere Cambiar El Corazón Y Por Último Vamos A Ver La Tercera Cosa Que Nos Promete En El Nuevo Pacto Y Dice Ahí En Ezequiel 36 27 Pondré Mi Espíritu Dentro De Vosotros Pondré Mi Espíritu Dentro De Vosotros Y Si Él Puede Por Medio Del Sacrificio De Jesús Poner Su Espíritu En Medio De Nosotros Vamos A Leer Eso En Efesios Capítulo 1 Efesios Capítulo 1 Versículos 13 Y 14 Para Ver Cómo Es Que El Espíritu De Dios Viene A Morar Dentro De Nosotros Dice Efesios 1 13 Y 14 En Él También Vosotros Habiendo Oído La Palabra De Verdad El Evangelio De Vuestra Salvación Y Habiendo Creído En Él Fuiste Sellados Con El Espíritu Santo De La Promesa Que Es Las Arras De Nuestra Herencia Hasta La Redención De La Posesión Adquirida Para Alabanza De Su Gloria Cuando Es Que Una Persona Recibe El Espíritu De Dios Cuando Ha Creído En El Evangelio Dice Ahí Cuando Yo Y Creyo En 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 Ese Momento El Espíritu De Dios Viene A Morar En Nosotros Y Se Cumple Esa Promesa Dada A Israel Se Cumple En La Iglesia Se Cumple Y Vamos A Hacer Una Pausa Un Poquito Aquí Se Cumple El Día De Pentecostés Y Vamos A Empezar A Estudiar Hechos Capítulo Dos Pero Mi Querido Amigo Dios A Través De La Obra De Jesús Cumplió Lo Que Él Prometió A Israel Hace Posible Que Las Personas Puedan Tener Limpieza De Pecados Un Cambio De Corazón Una Transformación De Vida Y Vienen A Ser Morada Del Espíritu Santo Nosotros Pasamos A Ser Templos De Dios Pasamos A Ser El Templo Del Espíritu Santo Que Está Morando En Nosotros Así Que Mis Amigos Que Están Escuchando Queremos Que Ustedes Puedan Hacer Preguntas De Esta Primera Parte Puedan Escribir Si Tienen Preguntas Y Luego Vamos A Abrir Nuestras Biblias En Hechos El Capítulo 2 Pero Vamos A Hacer Una Pausa Aquí Y Vamos A Mirar Si Tenemos Mensajes Nuestra Hermana Allí Tenemos Algún Mensaje Que Que Están Escribiendo O Como Estamos Muy Bien Todos Están Escuchando Atentamente Que Bueno Que Bueno Que Todos Estén Escuchando Pero Les Hago Un Resumen Para Aquellos Que Se Conectaron Un Poquito Después Hemos Estado Mirando Lo Que Es El Nuevo Pacto Fue Importante Entender Que Israel Se Había Apartado De Dios Ellos Estaban Adorando A Sus Ídolos Y Se Separaron De Dios Dios A Través De Los Profetas Les Advirtió Que Iban A Ser Llevados En Cautiverio A Babilonia Pero También Les Dio Una Esperanza Al Pueblo De Israel De Que En Un Futuro Sus Pecados Serían Perdonados Su Corazón Sería Cambiado Y El Espíritu Santo Iba A Ser Puesto Dentro De Cada Uno Del Pueblo De Israel Eso Fue Una Promesa Dada Al Pueblo De Israel Pero Que El Plan De Dios Involucraba También Salvar A Los Gentiles Y Justamente Vamos A Estar Mirando Como En La Historia El Espíritu Santo Vino Y La Gente Comprendió Que Jesús Vino Para Morir Por Todos Los Hombres Que Jesús Vino A Perdonar Jesús Vino A Perdonar Los Pecados De Todos Los Hombres Así Que Si No Hay Si No Hay Preguntas Vamos A Continuar Así Que Vamos A Darles Un Minutito Más Para Que Escriban Las Preguntas De Esta Primera Parte Así Que Mis Hermanos Escriban Estamos Esperando Sus Preguntas Sabemos Que Gracias A La Tecnología Nosotros Podemos Tener Un Culto Y Una Predicación Interactiva Que Hermoso Que Es Esto De La Tecnología Que Nos Permite A Nosotros Disfrutar De Esto Y Desde El Lugar Donde Ustedes Se Encuentran Pueden Hacer Sus Preguntas O Sus Comentarios Otra Cosa Que Pueden Escribir Es Como Dios Les Hablo A Través De Este Mensaje Que Es Lo Que Dios Les Estaba Diciendo A Ustedes Si Aquí Hay Una Pregunta Si De Nuevo La Pregunta Como Es Que El Hombre Tuvo Esa Naturaleza Corrupta O En Donde Surgió Eso Como Es Que El Hombre Como Es Que El Hombre Obtuvo Esa Naturaleza Pecaminosa La Naturaleza Adámica La Naturaleza Que Es Corrupta Habíamos Comentado De Que Adán Y Eva Pecaron En El Jardín Del Edén Dios Le Había Dicho Adán Y Eva Cuando Le Crearon Que No Coman Del Árbol Del Bien Y Del Mal Porque Si Comen De Ese Árbol Ciertamente Morirán Entonces Cuando Adán Y Eva En Lugar De Seguir Las Instrucciones De Dios Y El Mandamiento De Dios Ellos Desobedecieron Y Comieron De Ese Árbol Del Bien Y Del Mal Al Comer De Ese Árbol Del Bien Y Del Mal Su Mente Se Desconectó De La Mente De Dios Su Corazón Sus Deseos Se Desconectaron De Los Deseos De Dios Y La Voluntad Del Hombre Quedó Esclava Al Pecado Y En Lugar De Hacer Lo Que Dios Deseaba Y Quería Ellos Hicieron En Realidad Lo Que Lo Contrario Y Siguieron Por Influencia De Satanás Siguieron Y Se Separaron De Dios Desde Allí Nace Lo Que Es La Naturaleza Corrupta La Natur Como Nosotros Acabamos De Estudiar La Depravada Que Quiere Decir Que El Hombre Nace Con La Incapacidad De Hacer El Bien Entonces Ahí Es Donde Nace Gracias Por La Pregunta No Sé Si Hay Otra Pregunta Si Parece Que Nos Están Escribiendo Y Hay Otra Pregunta Que Nos Dice Esa Pregunta ¿Cómo Nacer De Nuevo ¿Cómo Nacer De Nuevo? Gracias Esa Pregunta Es Súper Importante Que Nosotros La Contestamos Y Estábamos Leyendo Juan En el Capítulo 3 ¿Cómo Nacer De Nuevo? Ahí Tenemos La Historia De Nicodemo Y Esa Historia De Nicodemo Nos Enseña Cómo Nacer De Nuevo Aquí Había Un Hombre Religioso Que Se Llamaba Nicodemo Y Conocía Mucho De La Biblia Pero No Había Nacido De Nuevo Y Dice El Versículo 2 De Juan Capítulo 3 Este Vino A Jesús De Noche Y Le Dijo Rabí O Maestro Sabemos Que Has Venido De Dios Como Maestro Porque Nadie Puede Hacer Estas Señales Si Tú No Haces Si No Está Con Dios Respondió Jesús Y Le Dijo De Cierto De Cierto Te Digo Que El Que No Naciere De Nuevo No Puede Ver El Reino De Dios Nicodemo Le Dijo Cómo Puede Un Hombre Nacer Siendo Viejo Y Esa 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 Siendo Vieja Pueden Nacer De Nuevo Esto También Se A A Los Jóvenes Y A Los Niños Si Cómo Es Que Una Vez Que Yo Nací Puedo Nacer De Nuevo Es La Pregunta No Importa Si Es Viejo O Nacer Dice Puede Acaso Entrar Por Segunda Vez En El Vientre De Su Madre Y Nacer Respondió Jesús De Cierto De Cierto Te Digo Que El Que No Naciere Del Agua Y Del Espíritu No Puede Entrar En El Reino De Dios Aquí Ya Aprendimos Esto La Primera Cosa Es Que Para Nacer De Nuevo Yo Tengo Que Tener Mis Pecados Limpiados Si La Sangre De Jesucristo No Limpia Tu Vida No Puedes Nacer De Nuevo Fíjate Lo Que Dice Allí En Juan Capítulo 3 Versículo 14 Dice Y Como Moisés Levantó La Serpiente En El Desierto Así Es Necesario Que El Hijo Del Hombre Sea Levantado Para Que Todo Aquel Que En El Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Les Quiero Contar La Historia De Que Se Refiere Aquí Jesús De Moisés Si Usted Quiere Entender Cómo Nacer De Nuevo Debe Conocer Esta Historia En El Pueblo De Israel Se Revelaron Contra Dios Y Se Quejaban De Que Dios No Les Estaba Dando La Comida El Agua Etc Y Ellos Se Revelaron Contra Dios Y Había Un Un Grupo De De Una De Las Tribus De La Tribu De Coré Que Empezaron A Murmurar Contra Moisés Entonces Dios Envió Una Plaga De Serpientes De Serpientes Ardientes Y Ustedes Pueden Mirar Eso En La Biblia La Gente Que Era Picada Por Una Serpiente Se Moría Y Empezaron A Morir Muchos Porque Estaban Siendo Picados Por Estas Serpientes Ardientes Entonces Moisés Oró A Dios Y Dios Le Dio La Solución Le Dijo Si Tú No Quieres Que La Gente Muera Anda Allá En El Desierto Y En Una Vara Ahí En Una Hasta Pon Una Serpiente De Bronce Pon Una Serpiente De Bronce Y La Gente Que Mire Esa Serpiente De Bronce Después De Ser Picada Por Una De Las Serpientes No Va A Morir Entonces Moisés Fue Y Le Dijo Al Pueblo Si Ustedes No Quieren Morir Tienen Que Ir Y Mirar A Esa Serpiente De Bronce Entonces Aquí Viene Una Pregunta Que Es Lo Que Necesitaban Tener En Su Mente Y Corazón La Gente Que Iba A Ver Esa Serpiente La Fe Ellos Necesitaban Creer Que Si Miraban A Esa Serpiente No Iban A Morir Si La Aquí La Hermana Me Pregunta Porque Era Una Serpiente Porque Dios Escogió Porque Dios Escogió Una Serpiente Y Aquí Viene Algo Que Es Súper Importante Siempre Vemos Ahí La Serpiente Es El Símbolo De Nuestro Pecado Lo Más Feo No Cierto Porque Recuerden Recuerden Que Que Adán Y Eva Fueron Engañados Por La Serpiente No Cierto Entonces Que Es Lo Que Sucede Cuando Jesucristo Muere En La Cruz Lo Más El Pecado Del Hombre Se Pone Sobre Jesucristo Recuerden De Que En Génesis 3 Capítulo En Génesis Capítulo 3 Versículo 15 Dice Que La Serpiente Va A Herir En El Talón Si A Jesús Pero Jesús Le va A pisar La Cabeza A La Serpiente Y La Va A Vencer En La Cruz Entonces Porque La Serpiente Es Para Hacernos Recordar A Nosotros De Que El Pecado De La Humanidad Se Puso Sobre Jesucristo Y Al Mirar A Jesucristo Dice Ahí Tienes Vida Eterna Tienes Vida Eterna Y Esa Es La Manera Que Se Nace De Nuevo La Manera Que Se Nace De Nuevo Es Recibiendo El Perdón Y La Limpieza De Pecados Creyendo Que Jesús Muere Por Nuestros Pecados En La Cruz Y De Esa Manera Tú Naces De Nuevo Esa De Esa Manera Tú El Señor Jesús Nos Da Esta Ilustración Ahí Nos Dice Que El Nuevo Nacimiento Es Como El Viento Que No Sabes De Dónde Viene Ni A Dónde Va Así Es Todo Aquel Que Es Nacido Del Espíritu Porque Porque Que Es Nacido De La Carne Carne Es Y Lo Que Es Nacido Del Espíritu Espíritu Es El Espíritu De Dios Nos Convence A Nosotros De Pecado De Justicia Y De Juicio Nos Convence De Que Somos Pecadores Nos Convence De Que No Podemos Vivir Una Vida Santa Nos Convence De Que Estamos Camino Al Infierno Y En Ese Momento Que El Espíritu De Dios Te Convence Tú Te Arrepientes Le Pides Perdón A Dios Y Que Él Limpie Tu Pecado Inmediatamente Cuando Tú Crees En Eso Dice Que El Espíritu Santo De Dios Viene A Morar En Tu Vida Naces De Nuevo A Una Nueva Vida Mi Pregunta Es Si Alguien Que Este Escuchando Y Que Nos Est Escribiendo No Ha Tenido Esa Experiencia De Nacer De Nuevo Hoy Domingo Lo Puede Hacer Y Decirle Señor Yo Ahora Me Doy Cuenta Que Yo Soy Un Pecador Ahora Me Doy Cuenta Que Que He Estado Separado De Ti Yo Quiero Pedirte Perdón Yo Quiero Que Tú Me Limpies Y Quiero Darte Gracias Por Morir Por Mí En La Cruz Derramar Tu Sangre Para Limpiar Mi Pecado En Ese Momento Tú Naces De Nuevo Así Que No Tardes Si Tú No Has Nacido De Nuevo Y Te Das Cuenta De Que Simplemente Has Estado Practicando Una Religión Y No Has Nacido De Nuevo Hoy Lo Puedes Hacer Simplemente Hablando Con Dios Y Diciendo Señor Perdóname Limpia Mi Pecado Gracias Por Morir Por Mi En La Cruz En El Nombre De Jesús Amén Y El Espíritu De Dios Viene A Morar Sobre Ti Esa 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 E Esa Nacimiento espiritual, es muy importante que crezcamos espiritualmente, cuando una persona nace de nuevo empieza la niñez, es como un niño espiritual, el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación o para santificación. Dios quiere que tú crezcas espiritualmente, necesitas cambiar, dice Romanos capítulo 12 versículo 2, renovaos el entendimiento, tenemos que consagrar nuestros cuerpos y rendirnos para que Dios empiece a transformar nuestra manera de pensar. Entonces cuando una persona nace de nuevo, no es que ya cambia totalmente su manera de pensar y su manera de sentir, pero sin embargo empieza una nueva vida, un nuevo caminar. Y en ese proceso va aprendiendo, de acuerdo a la palabra de Dios, a cómo tomar decisiones. La gente se mete en problemas porque empiezan a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Tenemos otra pregunta, dice, mi pregunta es, será que Adán y Eva se arrepintieron de la desobediencia, una pregunta muy buena. Esa es una muy buena pregunta, ellos fueron echados del jardín del Edén, sin lugar a dudas y esto es algo que nosotros tenemos que considerar y es que las consecuencias del pecado son graves, muchos de nosotros podemos arrepentirnos del pecado que hemos cometido, pero vamos a sufrir las consecuencias. Es como cuando una chica tiene relaciones sexuales antes del matrimonio y se queda embarazada, el hecho de que se arrepiente no quiere decir que deja de estar embarazada. Entonces hay consecuencias y la consecuencia que tuvo que sufrir Adán y Eva fue que fueron separados de Dios, sacados del jardín del Edén. Y claro que ellos pudieron arrepentirse, ellos pudieron seguir teniendo alguna comunión con Dios, porque Dios les dio la manera de ofrecer sacrificios. Y ahí vemos en testimonio de Abel, uno de los hijos de Adán y Eva, él ofrecía sacrificios a Dios, pero su hermano Caín le mató. Así que ellos sabían cómo relacionarse con Dios, a través de los sacrificios, pero sí se arrepintieron, pero sufrieron las consecuencias. Y las consecuencias es que toda la raza humana ahora también es pecadora. Muy bien, entonces ahí estamos, ¿hay otra pregunta? Muy bien, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿podemos continuar o cómo estamos mis hermanos? Ya, dicen que tengo 20 minutos más. Ok mis hermanos, vamos a abrir las Biblias en Hechos, en el capítulo 2. El cumplimiento del nuevo pacto. ¿Cuándo empieza el nuevo pacto? El nuevo pacto comienza con la muerte de Jesucristo, con su resurrección y la venida del Espíritu Santo. Esos tres acontecimientos tenían que ocurrir para que el nuevo pacto se cumpla. Y yo quiero leerles la historia porque tenemos solo 20 minutos y quiero leerles Hechos capítulo 2 como una historia. Y voy a ir haciendo algunos comentarios a través de la narración de esta historia. Dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estamos leyendo Hechos capítulo 2, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que estaban sentados. Bueno, aquí tenemos la primera cosa, ¿qué sucedió el día de Pentecostés? Justamente ayer nos contaba el papá de nuestra hermana Ani, de acerca de los rayos que cayeron ahí, en la casa. Y dice que uno de él, parece de los hijos casi se queda sordo, porque había sonado tan duro, de que ahí se, hasta se dañó el carro, dijo, se dañó la memoria del carro. Entonces, en realidad vemos aquí como, este dice que vino de un estruendo, hubo un sonido muy fuerte y también un viento que llenó toda la casa donde estaban ahí en el aposento alto. ¿Y qué pasó? Y dice, y se repartieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada una de nuestras lenguas, en el que hemos nacido? Partos, Medas, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirene. Y romanos, aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí sucedió un milagro, el Espíritu Santo vino y dice que eran como unas lenguas de fuego, me imagino que eran como unas lucecitas, me imagino, ¿no? Han visto en las películas, pero que tenían la forma de una lengua de fuego, ¿no? Entonces, dice que eso vino sobre las personas, y las personas empezaron a hablar en otros idiomas. Y empezaron a hablar, estas personas que no habían ido a la universidad, que no tenían ningún tipo de estudios, empezaron a hablar en otros idiomas. Y dice que toda la gente escuchó hablar de las maravillas de Dios en sus propias idiomas. Y decían, ¿cómo es que esta gente de Galilea pueden hablar si ellos no fueron enseñados, no? Ese era el milagro. El milagro es que ellos pudieron predicar el evangelio en otros idiomas. Ese fue el milagro. Y el versículo 12 dice, Estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están borrachos. Entonces, Pedro, poniéndose de pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo, El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, Antes que venga el día del Señor, Grande y manifiesto, Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, Será salvo. Aquí vemos que Pedro toma de Joel capítulo 2, Versículo 28 al 32, Para explicar qué es lo que estaba sucediendo. Entonces Pedro les dice a la gente, Bueno, Saben que ustedes no tienen por qué asombrarse, No tienen por qué asombrarse, Porque esto ya estaba escrito, Que voy a derramar de mi espíritu, Y eso es justamente lo que está sucediendo en estos momentos, El Espíritu de Dios ha descendido, El nuevo pacto se está cumpliendo, Dios ha hecho posible que en todas lenguas se predique el Evangelio, En todas las lenguas, Fíjense en Apocalipsis, En Apocalipsis, Capítulo 5, Versículo 9, ¿Quiénes van a estar en el cielo? Apocalipsis, Capítulo 5, En el versículo 9, Dice así la palabra de Dios, Y cantaban un cántico, Diciendo, Digno eres de tomar el libro, Y de abrir sus sellos, Porque tú fuiste inmolado, Y con tu sangre nos has redimido, Para Dios, De todo linaje, Y lengua, Y pueblo, Y nación, Fíjense en Apocalipsis 7, 9, Apocalipsis 7, 9, Dice, Después de esto miré, Y he aquí una gran multitud, La cual nadie podía contar, De todas las naciones, Y tribus, Y pueblos, Y lenguas, Que estaban delante del trono, Y en la presencia del cordero, Vestidos de ropas blancas, Y con palmas en las manos, Aquí nos dice, Que va a haber de toda lengua, Tribu, Y nación, Por eso era importante, De que se predicara, El evangelio, En todas las lenguas, Y aquí, En el libro de los hechos, Empieza, El Señor a obrar, Porque él está interesado, En que todas las naciones, Todas las lenguas, Todas las tribus, Le conozcan a él, Y el Espíritu Santo, Y el Espíritu Santo vino, Para que, El evangelio, Se pueda predicar, En todas las naciones, Ese es el punto aquí, Mis hermanos, Versículo 22, De hechos 2, Dice, Varones israelitas, Oíd estas palabras, Jesús Nazareno, Varón aprobado por Dios, Entre vosotros, Con las maravillas, Y prodigios, Y señales, Que Dios hizo entre vosotros, Por medio de él, Como vosotros mismos sabéis, A este, Entregado por el, Determinado consejo, Y anticipado conocimiento de Dios, Prendisteis, Y matasteis, Por manos de Iniquos, Crucificándole, Al cual Dios lo levantó, Suelto los dolores de la muerte, Por cuanto era imposible, Que fuese retenido por ella, Aquí el apóstol Pedro, Empieza a predicar, De la muerte y resurrección de Cristo, Y les dice, ¿Saben qué? Dios mismo, Había planificado esto, Por el anticipado conocimiento de Dios, Dios tenía un plan, Y era enviar a su Hijo Jesús, A morir, En mano de pecadores, Y ustedes le crucificaron, Vosotros le crucificasteis, Dice el Señor Jesús, Pero él no solamente que murió, Sino que resucitó, Y esa es la esencia del Evangelio, Como dice en Primera de Corintios 15, Del 1 al 3, Que el Evangelio, Es que, Cristo murió, Por nuestros pecados, Conforme a las Escrituras, Que fue sepultado, Y resucitó, Conforme a las Escrituras, Dios ya tenía planificado, Desde mucho antes, Desde antes de la fundación del mundo, De que Jesucristo, Viniera a morir, Ahora, Fíjense, Lo que continúa diciendo aquí, En el versículo 29, Varones hermanos, Se os puede decir libremente, Del patriarca David, Que murió y fue sepultado, Y su sepulcro, Está con nosotros, Hasta el día de hoy, Pero siendo profeta, Y sabiendo, Que con juramento, Dios lo había jurado, Que de su descendencia, En cuanto a la carne, Levantaría al Cristo, Para que se sentase, En su trono, Viéndolo antes, Habló de la resurrección, De Cristo, Que su alma, No fue dejada en el Hades, Ni su carne, Vio corrupción, A este Jesús, Resucitó Dios, De lo cual, Todos nosotros, Somos testigos, Así que, Exaltado, Por la diestra de Dios, Y habiendo recibido, Al Padre, La promesa, Del Espíritu Santo, Ha derramado, Esto que vosotros, Véis, Y oís, Porque David, No subió, A los cielos, Por él mismo, Dice, Dijo el Señor, A mi Señor, Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga, A tus enemigos, Por estrado de tus pies, Sepa pues, Ciertamente, Toda la casa de Israel, Que a este Jesús, A quien vosotros, Crucificasteis, Dios, Le ha hecho, Señor, Y Cristo, Nos dice, Aquí el apóstol Pedro, Dios le había prometido, A David, Que de él, Levantaría al Cristo, Y de que, De la descendencia de David, Vendría el que va a ser el Señor, El Rey de Reyes, Y ese es Jesús, 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 Resucitó, Los huesos de David, Todavía están en, En el sepulcro, Pero Jesús, Ha resucitado, Él está vivo, Y ahora, Él, Quiere salvar a la gente, Así que, Fíjense en el versículo 37, Les dice, Al oír esto, Se compungieron de corazón, Y dijeron a Pedro, Y a otros, Y los otros apóstoles, Varones, Hermanos, ¿Qué haremos? Pedro les dijo, Arrepentíos, Y bautícesen cada uno, En el nombre de Jesucristo, Para perdón de pecados, Y recibiréis el don, Del Espíritu Santo, Porque, Para vosotros, Es la promesa, Y para vuestros hijos, Y para todos los que están lejos, Para cuantos del Señor Dios, Llamare, Y con otras muchas palabras, Testificaba y exhortaba diciendo, Sed salvos de esta perversa generación, Así que los que recibieron su palabra, Fueron bautizados, Y se añadieron aquel día, Como tres mil personas, Y perseveraban, En la doctrina de los apóstoles, En la comunión, Los unos con los otros, En el partimiento del pan, Y de las oraciones, ¿Qué es lo que tenían que hacer, Estos hombres, Que crucificaron a Cristo, Arrepentirse, La palabra arrepentimiento, Quiere decir cambio de mente, Ellos tenían que cambiar, Su manera de pensar, En cuanto a Jesús, Lo que ellos, Querían hacer, Y tenían que hacer, Era, Cambiar su manera de pensar, Y decir, Nos equivocamos, Hemos crucificado, Hemos crucificado, Al santo, Hemos crucificado, Al rey de reyes, Y señor de señores, Nos arrepentimos, Estuvimos equivocados, Ahora queremos, Que él nos perdone, Y dice, Que tres mil personas, Que tres mil personas, Tres mil personas, Se arrepintieron, Tres mil personas, Fueron bautizadas, Tres mil personas, Recibieron el Espíritu Santo, Tres mil personas, En una predicación, Ojalá, Que tres mil personas, Miren este video, Y se arrepientan, Que tres mil personas, Reciban, El perdón de pecados, Que tres mil personas, Nazcan de nuevo, Que tres mil personas, Cambien su corazón, Que tres mil personas, Reciban el Espíritu Santo, Hoy vivimos, En la era, Pospentecostal, Es decir, Estamos viviendo, En la era, Después de la venida, Del Espíritu, Y a hoy, El Señor, Nos manda a nosotros, A predicar el Evangelio, A toda criatura, Ir a todas las naciones, Para que, Puedan escuchar, Este Evangelio, Este Evangelio, Que salva, Que transforma, Que cambia, Eso es lo que, El Señor, Nos manda a predicar, Y tres mil personas, Empezaron a estudiar, La Biblia, Y perseveraban, En la doctrina, De los apóstoles, Y yo quiero hablarles, Ya para terminar, De cuáles son las cosas, Que practicaban, La iglesia primitiva, En primer lugar, Predicaban el Evangelio, Como ya vimos, En segundo lugar, Bautizaban, A los que se convertían, Ya lo vimos, En tercer lugar, Se manifestaban, Perseverando, En la doctrina, De los apóstoles, Es decir, Que estudiaban, Lo que los apóstoles, Enseñaban, Nosotros tenemos, Ahora la Biblia, La enseñanza, De los apóstoles, Está escrita aquí, Aquí en el Nuevo Testamento, Y nosotros tenemos, Que estudiar la Biblia, Perseveraban, En la doctrina, Y también, En la comunión, Los unos con los otros, Es muy importante, Tener comunión, Para estimularlos, Al amor, Y a las buenas obras, Tener comunión, Significa, De que tenemos, Que interactuar, Compartir, La palabra, Dice en hebreos, Que no debemos, Dejar de congregarnos, La palabra congregarnos, No quiere decir, Simplemente, Reunirse en un lugar, Y sentarse, Congregar, Quiere decir, Interactuar, No solamente quiere decir, Ir y sentarse en una banca, Escucharle a un predicador, Y salirse, Congregarse, Quiere decir, Interactúen, Hagan preguntas, Eso quiere decir, Congregarse, Si, Congreguense, Estimulense, Al entendimiento, De la palabra, Estimulense, A hacer la voluntad, De Dios, Eso es congregarse, Y ellos, Eso es congregarse, Eso es tener comunión, Los unos con los otros, Otra de las cosas, Que hacía, La quinta cosa aquí, O la sexta, El partimiento del pan, Ellos celebraban, La santa cena, Celebraban la santa cena, Y también, Oraban, Versículo 43, Dice, Y sobrevino, Temor a toda persona, Y muchas maravillas, Y señales, Eran hechas, Por los apóstoles, Es importante, También la formación, De líderes, Aquí, Jesucristo, Les formó, Les formó, A los discípulos, Y ellos llegaron a ser, Los líderes, En la iglesia, Y hoy, También nosotros, En nuestras iglesias, Tenemos que hacer discípulos, Y formar líderes, Para que ellos puedan, Abrir otras iglesias, Versículo 44, Dice, Y todos los que habían, Creído, Estaban juntos, Y tenían en común, Todas las cosas, Y vendían sus propiedades, Y bienes, Y los repartían, Según la necesidad, De cada uno, Y aquí, Vemos otra, Cosa muy importante, Y es que se ofrendaba, Para la extensión, Del reino, Si, La ofrenda, No era para un pastor, La ofrenda, Era para que, El reino de Dios, Crezca, Para que muchos, Sean discipulados, Para eso, Eran las ofrendas, Versículo 46, Dice, Y perseverando, Unánimes, Cada día, En el templo, Y partiendo el pan, Y en las casas, Comían juntos, Con alegría, Y sencillez, De corazón, Alabando a Dios, Y testificando, Y teniendo favor, Con todo el pueblo, Y el Señor, Añadía a la iglesia, Cada día, Los que estaban, Siendo salvos, Y aquí, Vemos algo, Que tenemos que, Alabar al Señor, La alabanza, Entonces, Esas son las actividades, Y yo me pregunto, En tu iglesia, Se está predicando el evangelio, En tu iglesia, Se está estudiando, La doctrina, De los apóstoles, Estamos orando, Compartiendo, La santa cena, Estamos, Extendiendo el reino de Dios, Y ofrendando, Para que, El reino de Dios, Se extienda, Entonces, Eso es, Lo que la iglesia, Hacía, Muy bien, Hasta aquí, La palabra del Señor, Y si tienen, Preguntas, De esta última parte, También, Pues, Lo pueden hacer, En este momento, Antes de despedirnos, Y terminar, Orando, En esta mañana, Queremos agradecer, La participación, De nuestro querido hermano pastor, Pablito, Una enseñanza, Muy hermosa, Y, Bueno, Turekuna, Niakuna, Suman, Y, Chahuita, Y, X, Para que, Na junchi, Realmente, Dios, Paximi, Cada corazón, Te karim, Nos reta, Nos reta, Realmente, N, 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 Hay mucho, Mucho que aprender, Mucho, Mucho que seguir hasta para nosotros, Y, N, 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 Chayashun, Pero eso, Con ese profundo, El conocer a Cristo, Muchas veces, Hemos recibido al Señor Jesús, No sé a qué tiempo, Pero ese central, ese interior y todavía faltan por más cosas que realicemos todavía pero nunca es tarde pidamos al Espíritu Santo de Dios quien Él esté guiando enseñando cada día agradecemos gracias por estas preguntas también gracias Raulito Anguaya hermano Edithan Rango hermano Segundito Peña también quien ha estado conjuntamente hermana Rosita Guaján también está atenta escuchando gracias Gaby Jacome bendiciones mi querida hermana Gaby Luis Javier Alba Cholca también quien está en sintonía mi hermano Rafael Arias bendiciones bendiciones mi hermano Segundito Viñachi también quienes están en sintonía así es esperamos abrir a través de este medio estudios que nos puedan que nos permitan más profundizar de la palabra del Señor conjuntamente con nuestro querido hermano Dios siempre tiene propósitos que a veces uno pensamos y decimos vamos a hacer pero cuando y Dios tiene otros propósitos y sin realmente sabíamos que iban llegar por hace unos meses pero Dios tocó el corazón de los hermanos y dijimos queremos ir y que paguinen que te de la de la y que hay programas que edificar español para marina con gapa paguinen que hermana Rebequita Espinosa también quien ha estado conjuntamente con nosotros Así que, hermano pastor, vamos nuevamente a quedar con nuestro pastor Pablito, que también… y esperamos, esperamos, Dios permite también, vamos a hablar, planificar como… De mi parte también, muchas bendiciones, que el Señor les bendiga de lo alto cada vida y gracias, gracias por haber estado escuchando esta hermosa enseñanza. Seguimos con nuestro querido hermano Pablito. Sí, mis hermanos, damos gracias a Dios por esta mañana que nos ha permitido compartir este ministerio y oramos para que Dios siga usando este ministerio para llegar a muchas otras personas con el Evangelio. Así que, vamos a orar, vamos a terminar orando. Hermana Rebeca Espinoza pide oración por la vida espiritual de mi querida hermana Rebeca Espinoza. Ok. Rebeca Espinoza, vamos a orar y a terminar orando, mis hermanos. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana, porque hemos podido ver en tu palabra, Señor, como tú prometiste a Israel el nuevo pacto y como en tu amor y misericordia, Señor, nos has hecho llegar a nosotros esa promesa. Ahora tú has hecho una sola nación de Israel y de los gentiles. Nos has puesto en un mismo cuerpo. Nos has hecho parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Señor, y te damos gracias, porque has perdonado nuestros pecados. Señor, porque nos has dado una nueva vida, un nuevo corazón. Has puesto tu espíritu dentro de nosotros, para que podamos ser testigos. Señor, y podamos predicar el Evangelio, Señor, en todas las naciones. Señor, en esta mañana queremos pedirte por Rebeca Espinoza. Señor, por su vida espiritual. Señor, que ella pueda crecer espiritualmente. Pon en ella, Señor, a hombres y mujeres que le van a ayudar, para que ella pueda conocerte más a ti. Para que ella pueda conocer de tu palabra. Para que ella pueda crecer espiritualmente. Señor, pon las herramientas necesarias para que ella pueda crecer, conocerte, Señor, rendir su vida totalmente a ti. Y ella pueda servirte. Puede encontrar la libertad en Cristo Jesús. Señor, gracias te damos por la oportunidad, Señor, que nos das para compartir a través de este ministerio, Señor, tu palabra. Úsala, Señor, conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Ahora, tenemos una oración por la niña Jennifer. Jennifer y Ligia. Señor, en esta mañana también queremos pedirte por Jennifer, Señor, por su salud. Señor, queremos pedirte que tú obres en ella, que tú, Señor, sobre todas las cosas, ella pueda conocerte. Señor, oramos para que Jennifer pueda experimentar el nuevo nacimiento, la salvación y tener esperanza. Esperanza de que un día estará en tu presencia y estará totalmente sana, Padre. Señor, pedimos por su mamá Ligia, Señor, que tú obres en su vida. Le des la sabiduría para criar a su hija. Le des, Señor, de tu palabra para que ella pueda, Señor, también fortalecerse. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, muchísimas gracias por todos quienes estuvieron con nosotros. Y más que todo, dar gracias a Papá Dios, porque Él se merece toda la honra y gloria. Solo por Él, seamos de diferentes regiones, de diferentes razas, pero estamos unidos en el amor de Cristo Jesús. Y eso es lo que nos une, eso es lo que nos abraza y nos llena de seguir también realizando este ministerio. Así que de nuestra parte, familia Nueva Vida Estéreo, muchísimas gracias. Y a nombre del ministerio también enviamos abrazos y muchas bendiciones, agradeciendo por nuestros queridos hermanos que nos también compartieron en esta preciosa mañana. Y les recordamos también que todos los días estamos realizando estas transmisiones. Misiones a partir de las 5 de la mañana. Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones, amados hermanos. Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame, Señor Jesús